Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Conmigo es aquí Para cantar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento y la marchesa Dónde está aquí la Navidad En calor de amor Y llénalo de amor La Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar